¡The Champion! No Chavales, os voy a enseñar hoy todo lo que he podido conseguir Mirad esto, mirad esto Luis Buitón, no se ve nada Luis Buitón, unas pegatinas de Luis Buitón Tengo por aquí Minions Tengo por aquí Pósters Tengo de todo Y lo mejor es que vosotros vais a poder conseguir alguna de estas cosas Mirad, cajas y cajas de cosas Mirad, la tarjeta del hotel de Riot Así que bueno, vamos a hablar de esto en este vídeo Pero antes de empezar con este increíble vídeo Vamos con Online Champion Una promoción de una página web Que me acompaña desde hace muchísimos, muchísimos años Han vuelto a abrir Y viene cargadito de cosas muy, muy chulas Para empezar, ¿qué es Online Champion? Pues es una plataforma donde puedes competir Contra tus amigos o contra otros usuarios Para llevarte recompensas ¿Y cómo se puede jugar? Bueno, hay varias modalidades La primera sería jugar Matchmaking Aquí jugar MM Le damos Puedes competir de manera gratuita O gastando OCKs Que es la moneda principal de la página web Tienes varios juegos para elegir Tienes League of Legends Pero también está el Pac-Man El Tetris Bueno, algunos minijuegos También van a poner Fortnite Y TFT dentro de muy poco Eso me han dicho Además, jugar estas partidas de Matchmaking Te sirven para los rankings semanales Que los tenéis por aquí Si queréis primero, mirad lo que os lleváis 2.490 Funcoins También tenemos la modalidad de retar Donde puedes retar A otros usuarios o amigos tuyos Por OCKs Esta vez hay que poner Los billeticos sobre la mesa Y el que gane Pues se lleva las ganancias del otro Y por último La tercera modalidad Es el arcade Básicamente Te costará 25 OCKs Participar Y tiene Un premio Hay un bote muy grande Para el primero se llevará 413 El segundo se llevará 177 Y solamente te cuesta 25 De hecho es una partida Y si puedes entrar en el ranking Pues te vas a llevar OCKs Cuanto más gente Entre a jugar Pues más OCKs Habrá de bote Y por último Vamos a hablar del OCKs ¿Qué es el OCKs? Ya hemos dicho Que es la moneda principal De Online Champion ¿Para qué sirve el OCKs? Bueno ya lo hemos dicho Para jugar El matchmaking de pago Para retar A otros usuarios De Online Champion Siempre con el objetivo De conseguir más OCKs Para luego ir aquí A premios Y con OCKs Puedes canjear Todo tipo de cosas Si le das a ver más Tiras para abajo Y puedes conseguir Lo que tú quieras ¿Y cómo se pueden conseguir? Bueno tienes que ir aquí A tienda Puedes comprar Estos OCKs en la tienda De hecho si pones el código Y aquí te hacen un 10% De descuento En cualquiera de estas compras ¿Vale? También puedes conseguirlo En retar Si ganas a otro usuario Te vas a quedar su OCKs Y por último Que yo creo que lo más interesante Los OCKs Los puedes conseguir en sorteos Pero no solamente OCKs Puedes conseguir Dinero en Steam Dinero en la Play Dinero en Riot Points También una Play 4 Simplemente Tú tienes que participar Aún no participas Simplemente te metes Y tienes que apostar Funcoins Que es la moneda gratuita De esta página web Simplemente tú le pones Lo que tú quieras Y aquí te va a poner El tanto por ciento Que tienes de ganar Este premio ¿Vale? Y bueno Los Funcoins Se consiguen jugando En el Matchmaking Gratuito Y en los Rankings Que yo creo que aquí Es donde se saca El verdadero valor Porque simplemente Jugando Matchmaking Gratuito Vas a ir ascendiendo En el Ranking Y puedes conseguir Llevarte bastante Funcoin Así que dale muchísima caña Vamos con el vídeo Vamos a empezar Con esta pedazo De caja De la tienda de Riot De hecho Aún me queda por llegar La Senna Y el Lucien Que me pillé De la tienda de Riot Pero bueno Vamos a empezar con esto Porque aquí hay un montón Un montón de cosas Para empezar La bufanda del Mundial Chavales Me parece que es increíble Súper Súper grande Y mola un montón Allí en la final Creo que hasta se agotó O sea una locura Con las bufandas Y los gorritos Mirad que pedazo De bufanda No es Pero no es Para nada Mirad Si es enorme La chaquetita Del Mundial Vale No la voy a abrir Porque Riot Me mandó una Pero esta está Guapísima No sé si la habréis visto Pero esta chaqueta Es brutal Al oso Madre mía Mirad quien tengo Por ahí Tengo el oso Del año pasado Y aquí tengo A su nuevo compañero Que tiene la chaqueta Además La que lo he enseñado Aquí veis La chaquetita Que guapa La del año pasado También Esa chaqueta También la tengo La del año pasado Me encantan Y mirad Mirad que chula Que preciosidad De osito Está muy 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 guapo Vamos a dejarlo por aquí Luego tenemos El Dragonaco El Dragonaco El Elder El Elder Que está Bastante Bastante Pepinaco Y una cosa Que me ha parecido Un detallazo Un detallazo Con cualquier compra Te regalaban La copa del mundial En miniatura Esa copa Que no pudo Levantar G2 Y que se la llevó Merecidamente Fanflash La verdad que jugaron Terribles Mirad Chavales Que chulada Que chulada Mirad Y creo que me va A llegar otra Porque hice Una reserva Del Senna y Lucian Y seguramente me llegue Tengo que hacer Una reestructuración De todo el mobiliario De toda la decoración Porque tengo Muchísimas cosas nuevas Que quiero acoplar Tengo que sacar Algunas que ya no me Terminan de convencer Y hacer un nuevo fondo Así que Ya me diréis vosotros Cuales las cosas Que más os gustan Bueno También tenemos esto La caja Del LOL Vale Ya muchos la habéis visto Por el Instagram History Y os dejo mi Instagram En la descripción Por si queréis ver Todo esto De manera anticipada Vale Aquí veis La llave De la habitación Que teníamos Una auténtica locura En el Hard Rock Vale Y vamos a abrir esto Aquí tenemos Una camiseta Que es la camiseta De Brown Creo que habían Varias camisetas Y tal A nosotros nos tocó La de Brown Pero bueno Es una camiseta Que no está nada mal Mirad ¿Eh? ¡Ja! Luego tenemos ¡Tarán! Una skin de Guardes rayos Chavales Que Cuidadito Cuidadito Que la podemos dar Caduca El 31 de diciembre De 2020 Tenemos mucho tiempo Para regalar Este increíble Guard Una skin Odisea Súper guapa Esta edición De jeans Esta figura Está muy Muy pepina Luego también Venía con un Pin Del décimo aniversario Todos los que habréis Comprado esta Caja Tendréis este pin Del aniversario Y este pin Es especial Porque Fue el pin Que nos dieron A los asistentes Del evento Y aquí tenemos El pedazo de pin De los 10 años De League of Legends Además He guardado esto ¿Vale? Que era como Pues un Una felicitación Un gracias por venir Un mapa de Londres Un I love I love London Y demás Cosas que hacen en Londres I love London Y para terminar Y para terminar Una alfombrilla Especial Del décimo aniversario Con el logo malo Mira Con el logo malo Ya es raro de ver eso Ya es raro de ver eso Vale Seguimos con cosas Del décimo aniversario Bueno Cuando Llegamos al evento Nos dieron también Estas acreditaciones Esta es La mía Un life game Jackie78 Con mi nombre De invocador Y demás Ya creo que vamos a pasar A cosas del mundial ¿Vale? Cosas del mundial Bueno Ocedote me regaló El día El día anterior A la partida Me regaló La camiseta de G2 Que la verdad Que está súper súper chula La voy a poner En mi museo De camisetas Muy muy pepina Lástima que no Ganó El mundial La verdad Que fue un día Nefasto Pero bueno Luego tengo Los palos ¿Vale? Tengo un montón De estos Esto seguramente Os lo regalaré Haré una cajita Con algunas de estas cosas Por ejemplo Mira Esto Te lo regalaban Nada más O sea por ir En todos los asientos Había una de estos Lo que pasa es que ya no hay pila No tiene pila Porque no se podía parar De ninguna manera A lo mejor quitando la pila O algo Pero mira Yo tengo uno Que no le quita el precinto aún Entonces Cuando lo quite Aún funcionará Pero bueno Uno de estos también va a ser Para vosotros ¿Vale? Luego tenemos Una pulserita De acceso a la villa También para el recuerdo Tenemos cositas de Mastercare Que nos dieron Con Riven y demás Bueno Cosillas que os voy a dar Seguramente Luego tenemos Las pegatinas De Louis Vuitton Que nos dieron A todos los que asistimos Se va a quedar una Mira todas las pegatinas Que hay Lo que pasa es que no la veis Por el reflejo Pero básicamente Está el mundial Está por aquí Quijana También Está bastante guay Está bastante guay Tengo por aquí también La entrada En los mundiales El año pasado Estuvo mejor ¿Vale? La entrada Estaba muchísimo más guay Te daban una pulserita Una pulserita Bastante chula Mira lo que tengo Por aquí también Cosas de IG IG for the win Road to Paris Al final Se quedaron un poco En la estacada Como fanatic ¿No? Y luego también Tenemos por aquí Otra cosa de IG La verdad que Dije Pillé un montón De cosas Uno de Griffin Y demás Y de Splice También pillé Y de fanatic Pillé un montón Porque las daban allí En los fanmeetings Pero gente como SK Telecom Las daban en las colas Y yo como entraba El primero por detrás Para hacer los fanmeetings Yo no estaba en las colas Para acceso al estadio Y entonces no pude conseguir Nada de SK Telecom Ni de Faker Pero bueno Lo que sí que pude conseguir Y poca gente tiene Y alguno de vosotros tendréis Es el póster Del mundial Mirad que chulo chavales Mirad que chulo Me molaría Que estuviese firmado Pero era totalmente imposible ¿Vale? Me mandaron esta caja Del mundial Con muchísimas cosas dentro De hecho creo que está La entrada No real ¿Vale? Pero la entrada Que va a ir para el museo También La verdad que tengo suerte De poder ir a muchos sitios Y conseguir cosas Para hacer una especie De museo Que quiero hacer ¿Vale? Ahora mismo no tengo espacio Pero cuando consiga Hacerme con Con más espacio Lo podré hacer Mira aquí tenemos La entrada del mundial El futuro es nuestro Al final no es nuestro Bueno también Conseguimos un montón De minions De estos Que seguramente Os de alguno ¿Vale? Porque tengo un montón Yo creo que esto Os va a hacer Bastante ilusión Mirad Tenemos aquí Lo de let's go G2 ¿Vale? Tenemos dos Dibujos de estos ¿Vale? Pero lo mejor de todo Es que están Firmados por Ocelote Quería también Que lo firmaron Los jugadores Pero como se clasificaron Al final Pues no hicieron Fanmeeting Este es para vosotros Para la familia De los bronzas Ocelote Madre mía Esto está muy guay Porque yo sé que G2 Va a seguir dando la talla Y yo sé que el año que viene Va a luchar por el título Igual que este año Porque es un equipo Que tiene muchísimo futuro Así que esto Es para vosotros Y este es para mí Porque es dedicado Jacky Eres el puto amo Y te aprecio mucho Ocelote Y todo lleno de caritas Así que nada Muchísimas gracias Ocelote también Por la camiseta Por todas las cosas Que estás consiguiendo Para los bronzas Y nada El sorteo Lo haremos pronto Tenemos el sorteo Del PC Que ya más o menos Está terminado Porque terminaba En el mundial ¿Vale? Pero el final Del evento Y cuando vamos a dar El sorteo del PC Va a ser en diciembre Así que estoy atentos Al canal Seguramente lo veréis por ahí Y nada más No sé que más enseñaros Seguramente me deje algo ¿Vale? Porque conseguí un montón De cosas De Griffin y demás Pero bueno Ya lo iré enseñando Por el Instagram O por donde sea Espero que os haya molado Aún falta el vídeo De la final mundial Que no he subido aún Que tengo que quitarlo Así que nada Chavales Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Mirad aquí el line champion Aquí abajo Y están pendientes Porque el sorteo Se viene dentro de muy poco Voy a hacer una cajita Con muchos recuerdos Del mundial Para vosotros Además del póster Firmado por Ocelote Así que nada Chavales Muchísimas gracias a todos Y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós no! ¡Hasta luego!